ok ok hello guys good evening welcome muy buenas noches a todos bienvenidos so we're going to start at eight o'clock hoy creo que estamos un poquito temprano no necesariamente son verdad ya las ocho exactas pero pues vamos a estar iniciando las clases a esta hora bienvenidos a su primera clase espero que todos estén listos y tan emocionados como yo como les había mencionado al say mention in the group column lo mencioné anteriormente mi nombre es oscar segovia sí y pues seré quienes acompañe verdad a lo largo de este proceso bueno hay un par de cosas que siempre es bueno que vayamos aclarando al inicio y pues podemos estar hablando de eso más adelante verdad pero si hay una bien importante que me está llamando la atención desde ahorita y es que gracias bueno ya se fue también en este proceso chicos y chicas es muy muy importante que nuestras cámaras estén activas la mayor parte del tiempo si ustedes por algún motivo no pueden tener su cámara encendida verdad si están fuera de su casa o algo similar pues se va a entender el caso específico pero esa va a ser una de las cosas principales que vamos a tener que cumplir si la cámara entonces va a ser requerida eso es para varias funciones una de las principales es para poder ver verdad pues la forma en la cual ustedes están practicando utilizando el inglés otra pues es también para poder tener un monitoreo verdad de la atención que se puede estar prestando cada uno de ustedes tendrá la una forma específica en la cual ha accedido verdad a las clases de corporativo entonces y pues por parte de corporativo casi siempre se está llevando a cabo ese monitoreo para ver verdad en qué medida se está tomando o aprovechando el beneficio verdad de las clases entonces esa será quizá una petición principal primordial el poder mantener las cámaras encendidas bueno antes de seguir con más también quería comentarles un poco verdad para que pues sepan ustedes con quién están como les decía antes mi nombre es óscar segovia y yo soy docente de inglés y tengo ya alrededor de cinco meses trabajando con inglés corporativo anteriormente he estado trabajando ya por tres años en una universidad de acá del oriente del salvador entonces y pues parte de mi formación verdad también fue dada en eeuu así que conozco el inglés bastante bien y pues considero que que puedo tener verdad cosas que ofrecerles aunque si ustedes están en su primer curso si nunca antes han tenido clases de inglés les invito verdad a que no vayan a tener pena sí porque la pena no nos va a llevar a nada entonces sería quizá mi primer consejo para ustedes cosas que yo les puedo prometer a ustedes voy a tratar de hacer es ayudarles dar mi mejor esfuerzo para que ustedes puedan comprender los temas y para que se sientan también a gusto verdad con las clases porque eso es algo bien bien importante para mí o sea que ustedes puedan llegar a disfrutar incluso el tiempo que vamos a pasar acá juntos bueno también ya en un momento van a tener ustedes la oportunidad de presentarse de verdad vamos a ir conociendo un poquito de pues con quiénes vamos a estar trabajando considero yo que ustedes o sea están iniciando ahorita no han sido compañeros en ningún momento porque pues verdad estamos en un en un grupo principiante así que creo que no hemos estado verdad antes con ninguno de los demás por eso mismo es que les digo que la pena no nos va a ayudar o sea será importantísimo que tratemos verdad de mantener la confianza y pues ayudarnos unos unos con otros ok comentan por acá que no logra escuchar nada tal vez sea una cuestión del otro lado let me see ok bueno no sé quisiera saber si ustedes han recibido ya un curso de inmersión a la plataforma en la cual vamos a estar trabajando porque esa es una cosa bien importante verdad nosotros en corporativo no trabajamos solamente con las clases acá sino que con lo que ustedes se van a ir ganando sus notas en donde ustedes van a estar demostrando verdad lo que han aprendido será a través de una plataforma que pues se les ha facilitado acceso a ella supongo que a todos si alguno de ustedes aún no tiene acceso a esa plataforma es muy importante que nos hagan saber lo más rápido posible así para ayudarle verdad y no nos vayamos atrasando en ese proceso bueno para hablar un poco acerca de esa plataforma yo les voy a estar presentando también aquí una pequeña navegación de lo que vamos a estar haciendo nosotros verdad al ser parte del del curso como principiante estamos en el módulo 1 en este momento pues vamos a estar desarrollando una cantidad de cinco secciones si cada sección tiene un tema bastante específico no necesariamente se va a hablar solamente de ese tema pero es como el tema general verdad del cual va a tratar la sección específica entonces en este momento vamos a trabajar en la sección número 1 si cada una de esas secciones también va a tener un tiempo verdad en las semanas que el curso vaya a durar sabemos que las clases son desde lunes a jueves no vamos a tener clases el día viernes ese será su día libre pero siempre se les invita verdad a que ustedes puedan continuar participando puedan seguir adelante con la práctica entonces y pues no dejarlo solo porque es el día libre verdad sin hacer absolutamente nada otra de las cosas bien importantes es que tenemos acceso a un grupo de whatsapp si ustedes aún no se han unido les invito a que lo hagan en el correo verdad en el cual se les facilita pues la información general del curso ahí también está disponible ese link para poder unirse al grupo de whatsapp y en ese grupo todo el tiempo cuando ustedes tengan alguna clase de duda algo que les surja durante el día ustedes lo pueden plasmar ahí o sea pueden dejar sus dudas y si ustedes no quieren hacerlo de manera pues grupal verdad si lo quieren hacer en privado igual pueden hacerlo si es algún problema específico que tienen que o sea es algo que consideran verdad que el resto del grupo no necesita saber puede ser quizá con alguna de las pruebas o alguna duda personal del inglés me lo pueden hacer saber también de manera pues privada no necesariamente deberá ser siempre verdad en el grupo voy a tratar siempre de estar disponible para contestar sus dudas porque esa es una de las de las funciones principales mías y pues otra de las cosas que también es importante que ustedes conozcan es que las reuniones que vamos a estar teniendo por lo general van a ser para poder ir solventando esas dudas o sea todo lo que queramos o no sepamos bien cómo se hace para eso es que vamos a estar reuniéndonos mayormente obvio tenemos temas verdad que vamos a ir desarrollando poco a poco trabajando juntos pero ustedes en ningún momento se van a ver limitados a trabajar dependiendo de la clase que nosotros estemos viendo o sea ustedes tienen la libertad completa de trabajar de forma adelantada si se recomienda que o sea lo hagan a su paso no traten de acelerarse que solamente porque tienen esa libertad ustedes terminen todo el curso en la primera semana verdad porque siempre también es importante que nos estemos uniendo a las reuniones porque se espera que ustedes estén siendo parte de las mismas para poder continuar con el proceso las personas que dejen de estar asistiendo es probable que más adelante tengan problemas verdad para renovar su pues los módulos que vayan a venir entonces siempre se invita a que estén uniéndose y participando porque pues también se abren siempre oportunidades para que ustedes puedan participar durante las clases durante las sesiones así que eso es algo muy importante verdad que ustedes vayan trabajando esta plataforma o sea vayan conociendo cada uno de los temas y pues avanzando en lo que serían los exámenes o sea bueno pruebas no necesariamente exámenes perdón tenemos en esta parte cuando ustedes se encuentren con este tipo de logos o sea o este tipo de secciones así en la plataforma significa que son nada más indicaciones acerca de lo que se espera que ustedes logren en este espacio específico aquí tenemos por ejemplo en casi todos los cursos que ustedes vayan a tomar también estará disponible verdad la versión en español o sea siempre se trata de entender que no estamos hablando de que ya tenemos mucho tiempo estudiando el inglés pero es importante que también ustedes vayan tratando siempre de leer y practicar lo más que se pueda verdad cuando nos encontramos con estas con estas indicaciones aquí tenemos el significado de esta indicación específica y pues significa verdad que al finalizar esta lección los participantes eran capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be o el verbo ser o estar que quizás sea uno de los verbos más pues utilizados en inglés sí ok bueno eso sería cuando tenemos las indicaciones luego en la siguiente parte tenemos esto que será algo muy abundante durante el curso y se trata verdad de los vídeos si estos vídeos son una guía es donde se va a ir explicando de cierta forma el tema o alguna parte específica del inglés en este caso por ejemplo acá tenemos my name is Jennifer Miller sería el primer tema espero que esta noche podamos tener el tiempo verdad de cubrirlo y se refiere pues a una conversación en la cual se presentan diferentes personas o sea se hace la presentación de quién soy o sea mi nombre edad diferentes datos personales verdad entonces en estos vídeos ustedes siempre van a ir viendo esa pequeña explicación que en muchas ocasiones es bastante completa es bastante buena pero que igual verdad por el mismo de el tiempo a veces quizás no se cubre del todo el tema y es de allí donde van a nacer sus dudas y es esas son esas dudas las cuales vamos a estar tratando de solventar verdad entre todos durante las reuniones bueno y la otra parte que ustedes van a encontrar regularmente será esta donde encuentren este lapicito y es allí donde van a tener ustedes las pruebas verdad que es lo que va a estar pues básicamente demostrando lo que ustedes han adquirido los conocimientos que ya están guardando y las pruebas van a ser bastante variadas no siempre es lo mismo a veces hay algunas que son como en este caso verdad de pues completar específicamente el espacio en blanco si aquí lo tenemos esta es la indicación o instruction use the positives my your his or her to complete the blanks eso sería verdad el objetivo principal en esta sección específica pero así va a haber diferentes formas de tomar estas pruebas si ustedes en algún momento tienen alguna duda con estas pruebas no tengan ningún reparo en hacérmelo saber o sea nosotros vamos a tratar siempre al principio de las clases de estar completando verdad cualquier duda que pueda haber con la plataforma tampoco lo vamos a estar completando todo porque no es que vamos a hacer absolutamente todo pero siempre será verdad para poder darles una indicación o sea si ustedes durante la tarde tienen un momento para poder intentar verdad o para poder completar alguna sección pero hay alguna parte o una de las de los ítems que se les dificulta entonces ustedes con toda libertad pueden dejármelo en el grupo o pueden escribirme a mí verdad directamente en el número que tengo facilitado ahí para ustedes y de esa forma yo voy a saber que necesitamos hacer un pequeño repaso de esa parte específica así que se los aclaro bastante o hago bastante hincapié en eso porque quizás sea una de las cosas más importantes para no estarnos quedando con las dudas verdad y mayormente porque estamos hablando también de que pues es el primer curso y puede hacer que en algún momento tengamos verdad como esa duda o esa pena de decir no es que no quiero estar preguntando mucho ustedes tienen toda libertad de preguntar lo que sea que ustedes necesiten saber verdad acerca del inglés ok entonces esto sería básicamente de lo que trata la plataforma si o sea o como vamos a ir dividiendo la plataforma cuando ustedes vayan culminando estas pruebas o estos test van a ir también obteniendo una calificación ustedes no significa que porque se equivocaron ya se quedó así y o sea si aquí se equivocaron en todas ya tuvieron cero y ese cero se guardó no significa eso ustedes tienen también la oportunidad de poder tomarlos otra vez o sea revisar nuevamente la información ver otra vez el vídeo del cual esta información depende y tomar verdad una vez más la prueba porque el objetivo principal si no se los han dicho antes o si se les ha olvidado es que logremos una nota final de 80% o sea que logremos llegar verdad a ese 80% y de ahí en más ustedes van a básicamente tener ya la facilidad de aplicar al siguiente módulo o sea para seguir verdad en el proceso yo los voy a invitar siempre a que a que ustedes no se queden con las dudas no se queden con el hecho de que ah me equivoqué no así que se quede ahí eso en rojo solo es una porque puede ser que al final eso les vaya a afectar entonces será muy importante verdad que vayamos solventando siempre todas esas dudas que vayan haciendo bueno por ahora no sé tienen alguna duda acerca de lo que de lo que trata la plataforma o cómo más o menos está está estructurada la plataforma buenas noches sí buenas noches pues por mi parte todo está claro ok super gracias Omar bueno entonces eso sería verdad parte de lo que sería de lo que de lo que es la plataforma ahora un momento vamos a a ver lo que sería ya las indicaciones algunas de esas indicaciones pues son las que yo mismo les he facilitado verdad que les digo de tratar de estar siempre con la cámara encendida que eso es básicamente un requerimiento no es que sea cosa mía que se los esté pidiendo sino que es muy importante que ustedes tomen eso en cuenta porque de esa forma como les comentaba es como nosotros nos vamos a estar dando cuenta quienes están activos y pues la atención misma que se pueda estar prestando verdad en las clases bueno esta noche entonces el tema inicial sería my name is Jennifer Miller que ya lo veíamos en la plataforma también y probablemente no lleguemos a eso pero el siguiente queriendo ver si puedo arreglar esto no puedo el siguiente también sería los possessives sí que sería la siguiente parte ok bueno entonces things to consider in the module sí algunas cosas que debemos considerar verdad durante este módulo por ejemplo una cosa bien importante es que ustedes tengan sus nombres a la vista cuando estemos en las clases o sea o acá en Zoom verdad no vamos a usar sobrenombres o cosas que no tengan necesariamente que ver con con nuestro nombre o con quienes nosotros somos sí y por lo que veo de momento la mayoría de ustedes pues están utilizando sus nombres así que eso es algo muy bueno de esa forma yo voy a saber cómo dirigirme a ustedes sí entonces yo soy el único que no cumple con esa regla porque aquí yo me llamo corporativo verdad pero eso es cosa aparte sí pero yo sí voy a tener o sea la necesidad de que ustedes tengan sus nombres y así no solo estarles diciendo este el muchacho que tiene los headphones blancos sí el que tiene el 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 suéter ahorita ajá sino que de una vez verdad Omar sí o Alexis dependiendo de cómo nos diga más adelante que le guste que lo llamemos luego la otra cosa la cámara encendida durante toda la sesión ya sabemos ya lo mencioné un par de veces luego minimizar el sonido ambiente lo más posible a qué nos referimos con lo del sonido ambiente en este caso específico estamos hablando acerca de más que todo las canciones también pues sí evitar evitar este los los sonidos sí alrededor o sea evitar verdad si tenemos mascotas o niños o sea que vayamos a estar con el micrófono encendido y tal vez distrayendo al resto de los de los compañeros luego pues eso de la música es algo bien importante ya que las clases que vamos a estar teniendo son siempre de verdad subidas a youtube al terminar la sesión entonces y si tenemos música o cosas similares alrededor de nosotros durante la sesión pues es probable que ese video vaya a recibir un castigo de parte de youtube y luego nos veamos afectados todos porque no vamos a tener disponible verdad la grabación de la misma entonces esa es una cosa bien importante luego participación activa durante todas las sesiones es algo que si se espera de todos ustedes siempre que tengan la chance de participar en la oportunidad verdad que sea facilitada para que ustedes pues practiquen o sean parte de la clase se invita a que lo hagan ya les dije la pena no nos va a llevar a ningún lado entonces es muy importante que tratemos verdad de dejar eso a un lado y aquí vamos a intentarlo todos ok luego traer las dudas a clase es lo que les había les había mencionado verdad de intentar todo el tiempo de mencionar cuáles cosas son aquellas que nos han causado dudas durante el día o cosas que hemos descubierto que pues nos dejan con alguna pregunta acerca del inglés así que eso será otra cosa importante Ingrid perdón buenas noches si buenas noches me escucha fíjese que creo que la compañera me está comentando que tiene problemas de audio por lo de Zoom verdad creo que hay un problema con ella y no sabe cómo solucionarlo yo ya le dije que activara el micrófono porque no le escucha nada y creo que eso es la interrupción si yo a ella si la logro escuchar nosotros escuchamos pero quizás sea un problema técnico por lo general lo que tratamos es para no pues si verdad interrumpir tanto la clase es que le le ayuden los compañeros también de de corporativo así que si ella tiene disponibilidad a disponibilidad ahí el el número o si no ellos están igual en el grupo de WhatsApp ahí ella puede ver varios de los que son de corporativo y se puede comunicar con alguno de ellos para que le ayuden verdad y así no no nos tardamos tanto en solventar la situación le voy a comentar eso muchas gracias ok no gracias a ustedes bueno ok entonces decía verdad lo de las dudas siempre será importante que tratemos de mencionar las cosas que nos han causado o generado esas dudas acerca del inglés then this is another part esa parte es otra que yo siempre considero importante practica tanto como puedas todos tus días o sea siempre que veamos algo que vamos aprendiendo o algo que nos ha interesado a nosotros de manera personal verdad como por ejemplo una palabra favorita que ustedes tengan en inglés o una frase que se vayan aprendiendo memorizando traten de utilizarla eso es algo que yo siempre les voy a pedir que hagan porque de esa forma ustedes van haciendo que el inglés sea parte de sus rutinas sea parte de sus días y así es como vamos también a irlos sumando verdad a nuestras vidas y de esa forma lo vamos a poder utilizar de manera más regular o sea y no nos va a dar pena no vamos a estar como con ese miedo todo el tiempo verdad de que no es que yo no practico mucho yo no sé mucho o sea la pena perdón o el miedo no nos va a llevar a ningún lado si en la cuestión de pues el aprendizaje verdad de cosas nuevas bueno luego deberán completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito ya estaba mencionado esto también por otro lado las tareas se pueden realizar cuando gusten o sea o las actividades ustedes las pueden realizar cuando sea que tengan el tiempo o la disponibilidad eso es lo que ya les había mencionado también anteriormente y por último vamos a tener dos puntos uno importantísimo los breakout rooms son para prácticas los breakout rooms son como las oportunidades en las cuales nos vamos a separar aquí estamos verdad en un grupo pues general todos los que vamos a ser parte de este curso estamos aquí conectados en este momento pero habrá habrá ocasiones en las cuales nos dividamos y vamos a estar trabajando de manera separada en pequeños grupos y en esos breakout rooms a veces se da el caso yo siempre que hagamos esa esa separación voy a estar monitoreando cada uno de los grupos a veces se da el caso de que algunos grupos se ponen a platicar de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la clase y ese no es el objetivo verdad de estos breakout rooms el objetivo es estar siempre pues practicando o aprovechando el momento verdad en el cual tenemos personas ahí con nosotros en ese grupo que quieren ser parte de lo mismo que nosotros o sea de aprender acerca del inglés así que aprovechemos estos breakout rooms cuando los vamos a tener y pues ya más adelante les voy a dar un par de indicaciones más acerca de eso luego la puntualidad en las sesiones es muy importante esta vez quizá no vaya a ser tan flexible en este sentido como solía hacerlo antes porque las clases por lo general creo que van a estar empezando un poquitito antes me alegra que hoy ya había muchos conectados cuando yo entré porque creo que esa hora va a ser la hora que vamos a estar utilizando sí que quizá unos 3-4 minutos antes de las 8 porque después de ustedes pues voy a estar atendiendo a otro grupo verdad entonces si tratamos de que todos vayamos ahí como a tiempo y por lo general a pesar que se dice una hora casi siempre terminamos teniendo sesiones de una hora dos minutos una hora un par de minutos entonces sería importante que estemos pues lo más puntual que se pueda si ustedes en algún caso tienen algo más que hacer no se preocupen ustedes pueden dejarme saber o sea yo voy a entender verdad que ustedes tienen alguna situación que les impide estar presentes así que esas serían las indicaciones ahora sí ya suficiente de mí y vamos a empezar a hablar un poco acerca de ustedes sí vamos a empezar a conocernos un poco espero que la situación de Patty se solucione pronto y sí me da cosa verdad el dejarla ahí no ayudarle pero es que igual no podemos estar tanto tiempo así porque igual ella ni logra escucharme bueno ahorita lo que vamos a hacer simplemente será introductions que significa verdad hacer una presentación de nosotros mismos y voy a darles el ejemplo de cómo se espera que lo hagamos sí son cosas bastante sencillas por favor no se vayan a complicar tanto verdad con ello y vamos a hacerlo de esta forma saludando primero hi my name is Oscar Segovia I am o am como está aquí recortado 25 years old sí I live or work in my case I live in San Miguel sí o si diría I work well I work for inglés corporativo my favorite word in English is awesome sí mi palabra favorita en inglés es fabuloso genial aquí tenemos algo bien sencillo hola mi nombre es verdad luego mencionamos nuestra edad sí I am o am como es la forma recortada y aquí vamos a introducir el número si ustedes entonces saben bien el número de su edad lo pueden pueden pedir ayuda en español o sea lo pueden decir en español y luego yo les ayudo verdad como se dice en inglés luego I live or work aquí pueden usar cualquiera verdad pueden usar live o work el que ustedes quieran usar live significa pues que yo vivo en un lugar específico y I work significa que yo trabajo verdad en algún lugar específico también pueden utilizar study si ustedes gustan para aquellos que están en la U o así pueden utilizar I study y luego quiero saber en este momento cuál es su palabra favorita en inglés sí mi palabra favorita en inglés es ok de manera voluntaria quien quiere ser el primero en participar yo César ok César y luego Omar César rápido hi mi nombre es César I am 24 years old I'm studying in Universidad Francisco Gaviria my public work in English is mother mother ok good Patty hello Patty no sé si ya nos logra escuchar parece que no bueno ok so who else quien más quiere hacerlo de forma voluntaria o quieren que ya empiece a llamarlos a mí no me gusta estarles llamando me gusta más que ustedes sean quienes reacciones ok Eric go ahead hi my name is Eric Castillo I am 26 years old I like my well my I'm from in Cucatancingo I am work Banco a Bank my favorite word in English is skateboarding ok great skateboarding muy bien muy bien palabra complicada ok Miguel vi que por un momento te animaste so do you want to do it hi my name is Miguel I I am 23 year called alive son sonata my favorite word English is forever ok forever very good Stephanie hello my name is Stephanie Sanchez I am 28 years old I live in Ciudad Arce I work in CVX and Caribbean Worldwide my favorite word in English is excuse me excuse me excuse me ok good good very good muy bien who wants to go next Liliana Liliana Rivera is Lily Rivera Liliana I am year old is 14 40 40 I like work 40 I like work Caribe Worldwide my favorite glove ok your favorite word in English word in English is love very good very good muy bien Andrea hi my name is Andrea Martinez I'm 27 years old I work in cinema my favorite word in English is suck a hurry what was that suck a hurry oh ok creo que a ustedes les gustan palabras bien complicadas miren una vez la escuché hizo no divertida la palabra por eso me llamó bastante la atención muy bien me gusta me gusta ok Gabriela hi my name is Gabriela Colindres I'm I'm 25 years old I live son sonate work colegios al arroyo teacher ok good no sé cómo se dice psicóloga en inglés my favorite word is English is beautiful beautiful good very good y es bastante sencillo el psicólogo o psicóloga es solo sería psychologist o sea bastante similar ajá es bastante como romana la palabra así que ajá fácil soy psicóloga es muy bien muy bien welcome ok who else who wants to go next let's see um marco marcos pérez solo los apellidos tienes no te vas a escapar ok hi my name is marcos pérez I am 32 years old I live in son sonate I work in colegios al arroyo in the teacher ok good my favorite word in English is I love I love you so a full phrase toda la frase muy bien I love you very good that's great Karen Rosales tell me hi 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 Rosales 45 I live I love you my favorite word ok se nos no sé si a los demás les pasó pero como que se nos estaba cortando si escuché la mayor parte pero la parte de la de la palabra no la logré escuchar así que no sé would you mind repeating the word por favor la palabrita cuál es la palabra favorita ay dios lo mismo se volvió a repetir como cinco veces igual más adelante nos vamos a dar cuenta Karen si vamos adelante lo vamos a estar utilizando una vez más así que no hay problema thank you and welcome let's see let's see hi my name is Angel I am 27 years old I live in Sonsonate my favorite word my favorite word in English is food food ok good very good pronunciation muy bien Angel así te vamos a decir no te vas enojar bueno Marvin hi hi my name is Marvin Garcia I am 45 years old I live in San Salvador my favorite word in English is future future yeah future oh future yeah good muy bien good future Erika Beatriz good night hi good night hi my name is Erika Menendez I am 29 years old I live in Ciudad Arce I work Caribex worldwide my favorite word in English is beautiful beautiful ok there we go beautiful very good job Teresa hi hi my name is Teresa Urrutian I am 47 years old I live in San Miguel my favorite word in English is butterfly butterfly very good veo que ninguno ha dicho palabras tan tan sencillitas así que me gusta muy bien butterfly let's see from this page now we have Amber hi my name is Amber Barahona I am 13 years old and I live in La Unión but I work in San Miguel my favorite word is always always ok very good very good pronunciation as well thank you let's hear from Cristina es que la vi que es tan nerviosa Cristina hi my name is Cristina Ramírez I am 14 years old I live in San Salvador working CBX driving a student in English my favorite word in English is come here come here ok muy bien muy buena frase come here lastima que aquí no estamos en un salón y no les voy a poder decir eso come here pero igual muy bien Ximena hi my name is Ximena Maya my life is in English happy ok very good so your favorite word in English is happy nice we know that Victor Tikas good night hi good night hi my name is Victor I am 34 years and I work in STT group my favorite word in English is serenity serenity wow that's a really good word serenity good let's hear from Lorena Martinez my favorite word in English is quick 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 nice ok very good Blanca hi my name is Blanca Jennifer Torres I am 28 years at work in Asociación Agape de El Salvador my favorite word is baby baby very good nice Francisca Francisca sorry we cannot por algún motivo no se logra escuchar hasta para acá si logro ver que estás estás hablando pero no se escucha creo que el micrófono también lo tienes encendido ok creo que ahora sí let's try no igual no se escucha sorry no bueno intentamos luego si quieres ok good let's do Ingrid are you there good night hi good night hi my name is Ingrid Rodríguez I am years 39 ok I work general administration of cemetery my favorite word in English is stranger stranger ok very interesting very cool ok Reinaldo Reinaldo looks like you're not there solo veo un cuadro negro perdón let's see Cindy 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 Garcia are you there my name is Cindy Garcia I am 26 years old I live in San Miguel my favorite world is beautiful 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 ok very cool Leslie hi my name is Leslie I I am here I am 26 years old I living in San Salvador no I live in si así es verdad I live in San Salvador I work in San Cole International my favorite word is pretty ok really good pretty muy bien then Ronald hi teacher hi my name is Ronald Martinez I am 24 years old I like San Miguel word my favorite word in English is eat eat ok eat de comer o eat de cosa yes de comer de comer verdad eat ok muy bien Karen Rosales no answer from Karen ok what about Jennifer Maricela wait Jennifer are you there ok well looks like that's all no sé si alguno de los que de los que están por acá si ya tienen posibilidad para que los podamos escuchar a pati anteriormente la podíamos escuchar pero no sé si ahora ya nos escucha pati hi hi are you ready to do your introduction oh entre tarde no no hay problema eso es situación a veces pasa my name is pati de santamaría my favorite is sky ok my age is 47 ok i am work en administración de cementerios de san 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 as well as ingrid yes ok great ok interesante la verdad más adelante vamos a conocer acerca de eso ahorita vamos vamos entrando en en sazón ok gracias pati por haber intentado por no haberse rendido si por haber seguido intentando eso es muy bueno ok no 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 would you mind doing your introduction no hola 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 no no pueden ver mi cámara yes yes we can ok hello my name is saide torres i i i am 32 years old i live in sun sunate my favorite word in english is wonderful wonderful ok wonderful that's great muy bien interesante si bueno espero que todos ustedes estén de verdad como les decía anteriormente tan motivados como puedo estarlo yo también de que pues seamos parte de verdad de este grupo creo que algunos de ustedes pues se conocen entre sí así que eso es un buen punto de partida para que nos podamos estar apoyando verdad aquellos que tienen personas aquí con quienes pues pueden comunicarse o se conocen se los voy a recomendar incluso más traten de estar practicando con aquellos que son sus conocidos sus amigos sus compañeros porque eso es quizá la cosa más importante yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar inglés mi maestro siempre decía que practice makes perfect y él estaba todo el tiempo bueno incluso ahora que pues yo trabajo en la misma universidad que él cuando nos encuentra por el pasillo yo estoy hablando con algún estudiante en español él siempre dice practice 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 o sea porque le dice que nosotros somos el ejemplo así que eso mismo les voy a invitar a ustedes sí tal vez de momento no vaya a estar hablando inglés todo el rato porque pues sí verdad no todos estamos quizás al mismo nivel pero pues de escuchar sus presentaciones puedo decir que tenemos creo que muy buenas bases así que espero que logremos avanzar verdad bastante con este curso yo me comprometo a hacer todo mi poder verdad para ayudarles y que ustedes pues logren sentir que están aprendiendo para iniciar con ese proceso también vamos a ver ahora el primero de los de los pequeños temas que quizás sea el único que logra logremos verdad cubrir esta noche we have a conversation at the very beginning sí lo primerito va a ser una conversación esto es algo que vamos a estar haciendo bien a menudo porque pues como les comento la práctica es como lo que más se está buscando por lo tanto una conversación en la cual ya sabemos qué es lo que vamos a decir verdad quizás sea una forma fácil de hacerlo algo que a mí siempre me gusta hacer también es que estas conversaciones no solo se las se las dejo ahí a que la leamos y nada más casi siempre pues estas verdad tienen siempre su su juego tienen alguna que otra frase que es interesante entonces y a mí siempre se me ha hecho interesante también estarles explicando explicarles un poco de el por qué eso se utiliza y a veces quizás también algunas verdad que ya no sean tan comunes pero siempre me gusta darles opciones de cómo la podríamos utilizar o qué otras oraciones o frases podemos utilizar en reemplazo de aquellas que a veces son un poquito outdated o sea cosas que ya no se ya no se usan hoy en día pero bueno en la primera tenemos a dos personas siendo parte de esta conversación we have michael and then we have jennifer see those two people are going to be the ones in this conversation and it goes like hi my name is michael ora i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's miller it's miller muy bien entonces aquí es básicamente el primer paso verdad lo que nos han enseñado incluso desde la escuela cuando estamos tratando de conocer a alguien lo primero que vamos a hacer es saludarlo y de cierta forma pues presentarnos también entonces en esta ocasión específica tenemos eso verdad michael quien saluda diciendo hola esta es una de las formas la manera informal de saludar por si no lo sabían no necesariamente siempre se va a utilizar el hi si ustedes están quizá en un ambiente más formal ustedes pueden decir hello o pues incluso excuse me antes de empezar a hablar con alguien a quien ustedes no conocen hello es mucho más respetuoso que decir hi ustedes lo pueden hacer con alguien que se les haga o se les parezca amigable si están en alguna clase de fiesta o encuentro social pues será más aceptable que ustedes escuchen o digan hi porque el hi es como más sociable o un poquito menos formal o más informal podríamos decir ok entonces se presenta hola y mi nombre y luego la otra persona también comenta cuál es su nombre y esta es una de las frases más comunes que ustedes pueden usar al principio en una conversación con alguien es decirle por lo general tratamos de ser corteses cuando estamos tratando de conocer a alguien así que esto significa por si no lo sabemos que es un placer conocerte y la otra persona pues simplemente contesta verdad es un placer conocerte también esta parte es donde yo encuentro que si es un poquito interesante y que quizá no todo el tiempo escuchamos este tipo de preguntas aquí pues es una persona que tal vez no es tan atenta el caso de Michael y le dice lo siento cuál es tu apellido otra vez si eso de what's your last name again cuando ustedes han escuchado alguna frase o algo que alguien les dijo y no lo entendieron del todo bien y al principio solamente se quedaron como que ah ok ustedes pueden hacer preguntas como estas si what's your last name again o algo que yo diría que es bastante común y si ustedes en algún momento también pueden utilizar esto si what was that again what was that again si este lo voy a poner en otro lado perdón vamos a ponerlo por acá muy bien el what was that again si what was that again eso significa que fue eso otra vez o que dijiste o sea básicamente así verdad lo podríamos interpretar el what was that again aquí porque estamos hablando específicamente del apellido que eso es lo que lo que Michael no pudo escuchar o entender bien cuando Jennifer lo dijo él entonces dice what's your last name again pero si ustedes están platicando con alguien o durante la clase ustedes escuchan algo que yo digo y no lo entendieron del todo bien pueden preguntar con esta frase what was that again o sea de qué se trata qué fue eso una vez más porque él again a lo que a lo que viene es básicamente preguntar eso verdad que pues lo que alguien ha dicho lo repita si what was that again muy bien y luego pues Jennifer solamente le comenta verdad su apellido una vez más ahora bien quisiera saber si tengo a dos personas voluntarias que me ayuden a leer esta conversación en este momento frente al resto de ustedes y Karen ahí como yo no quiero ok Victor and who's going to be the other one Victor and Andrea muy bien Victor and Andrea you guys can do any role cualquiera de los roles que les parezca pueden hacerlo si ustedes se ponen de acuerdo ok ok so Victor if you want to start you can start now ok hi my name is Michael I'm Jennifer Miller nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm I'm sorry what what's your last name again muy muy bien que rápido y que bien hecho si very very good job muy bien hecho chicos me gusta ok let's hear two more si vamos a escuchar a dos más por lo general este tipo de conversación no la vamos a estar practicando todo el tiempo así como tanto tanto porque solo son un par de líneas o sea no vamos a tener que crear break room solo para esta conversación así que por eso me gustaría escuchar ok Eric y quién va a acompañar a Eric en esta práctica Jolly Ronald ok go ahead whenever you're ready hi my name is Michael hola Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your life what's your last name and game it's Miller muy bien very good job muy bien hecho ok ahora quiero saber de cualquier forma cómo creen ustedes que podría sonar mejor esta conversación ¿tienen alguna idea de algo que podría mejorar el cómo suena o alguna vez han escuchado alguna frase diferente a las que se utilizan acá cuando alguien conoce a otra persona? o ustedes siempre creen que se dice solo it's nice to meet you Jennifer o sea sería como la única forma o será que tenemos formas diferentes o frases diferentes que podamos utilizar al momento de conocer a alguien o saber ¿verdad? por primera vez por primera vez perdón acerca de alguien cuando nos presentamos casi siempre también preguntamos ¿verdad? ajá podría ser una cosa que se agregue aquí por ejemplo después de esa conversación Michael podría preguntar ¿verdad? el caso de how old are you? how old are you? eso es algo bastante importante a veces se dice también ¿verdad? que pues si es una señorita a las señoritas no se les pregunta su edad y eso ya queda ahí en tela de discusión no vamos a estar hablando acerca de eso ahorita pero pues eso podría ser creo yo una cosa importante cuando estamos conociendo a alguien entonces el how are you honestamente creo que podría haber sido utilizado mejor al uy perdón al principio ¿sí? el how are you creo que si fuese así ajá sería más como al principio ¿verdad? a preguntarle ¿cómo está? podría ser quizá en lugar del how old are you podría ser how are you ¿sí? aquí solo how are you en lugar de decir como ajá ¿verdad? la edad podría decir ¿cómo estás? ¿sí? y Jennifer ¿cómo crees que podría contestar Jennifer a esa pregunta? nice I am fine ok ya vamos con la misma de siempre me da risa siempre que utilizan esta palabra porque no sé si ustedes tienen idea que esta palabra tiene otro significado está de fine tiene otro significado sí pero no sé cuál es ok ¿saben que yo en la universidad ok very good sería otra opción en la universidad yo siempre les digo que eviten utilizar el fine porque fine pues también significa multa sí en el caso que ustedes estaban manejando ¿verdad? iban a excesiva velocidad y el policía los detiene en ese caso you guys are fine sí o sea ustedes son multados así que fine también significa multa o sea se utiliza es quizá la más común cuando nos preguntan cómo estamos y decimos ¿verdad? I'm fine de alguna forma esa palabra se ha convertido en la que mejor conocemos y mejor tenemos ahí en la mente a la hora de contestar el how are you en Estados Unidos creo yo que la más común solamente sería esto de parte de los niños o pues las personas ¿verdad? en general solamente esto el good sí así todo aburrido good good to see you eso es también una frase diferente esa podríamos aplicarla en el caso de que ya conocemos a esta persona ya antes nos hemos conocido ahí sí le decimos ¿verdad? good to see you sí un gusto de verte porque aquí podría ser mejor si decimos aquí no ¿verdad? porque están preguntando how are you sí pero supongamos que después de lo de Jennifer Michael solamente le va a comentar good to meet you sí good to meet you lo veía más como en la parte donde mencionó en el nice to meet you después de eso como se dijo que si habíamos escuchado otra se me ocurrió eso cuando es good to see you good to see you pero el good to see you sería mejor en el caso de cuando ya hemos conocido a esta persona o sea ya anteriormente hemos hablado con esta persona sabemos alguna que otra cosita acerca de él o ella entonces ahí sí ¿verdad? si no pues podemos reemplazarla sin problema sí aquí ¿verdad? good to meet you Jennifer sí o sea un gusto conocerte o haberte conocido se puede interpretar ahí de esa forma sí good to meet you ajá y aquí también ¿verdad? por lo general pues se trata de contestar como con el mismo adjetivo sí good to meet you too o si no para que no suene tan repetitivo podemos utilizar it's good to meet you too sí it's good to meet you too muy bien me gusta esto porque o sea lo que siempre trato de hacer también es que ustedes lo hagan suyo sí o sea no significa que porque es una conversación lo vamos a usar siempre de la misma forma tenemos siempre diferentes formas ¿verdad? palabras diferentes que podemos usar aunque siempre les voy a recomendar que no anden usando fine tan a menudo sí cuando alguien les pregunte el how are you ustedes traten de tener una palabra diferente una frase diferente mañana por cierto siempre en la segunda clase y casi todos los días les pregunto cómo están al que me diga fine ya van a ver le voy a poner un castigo una cora van a tener que mandar ahí en el archivo wallet cada uno una multa una multa sí de verdad yo aplicaba eso no necesariamente así de riguroso ¿verdad? pero sobre todo con los que están en principiantes en la universidad siempre les aplico eso de que no anden diciendo tanto fine descubren formas diferentes si alguien les pregunta how are you vaya mi respuesta general es casi siempre esta hanging in there sí hanging in there que esto es básicamente simplemente decir verdad pues ahí aguantando o sea no es ni nada bueno ni nada malo sí just hanging in there así que para mañana espero que ustedes se tomen el tiempo de buscar una forma pues diferente una forma propia de cómo contestar a how are you que será básicamente lo primero que vamos a hacer ¿verdad? que yo les voy a iniciar preguntando a varios quizá no a todos porque somos bastantes el cómo están ¿ok? por ahora ha sido un gusto haberles conocido sí mañana espero que logramos seguir trabajando ¿verdad? conociéndonos un poco más y pues practicando más inglés siempre les voy a pedir que lo hagan ustedes sin que se les sea requerido así que traten de practicar traten de pues ir y revisar ¿verdad? eso que les acabo de pedir alguna forma en la cual ustedes sientan que los representa a ustedes cómo contestar el how are you ¿sí? ok thank you guys very much muchas gracias por su tiempo and we're going to continue working tomorrow ¿sí? so have a great night and see you tomorrow good night ok una pregunta oh sí perdón solamente le quería decir de que como yo estoy estudiando entonces las clases terminan a las 8 y 10 de la noche posiblemente en días de exámenes posiblemente yo me conecto un poco tarde unos minutos más tarde pero por lo general cuando existan clases normales creo que voy a ser puntual en la clase muy bien ok gracias por compartirlo ok thank you guys and have a great night see you tomorrow gracias for the night ok bye bye you tomorrow good night bye 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 Gracias.